de tomar esa foto, ya sabíamos por los mismos jerarcas de la iglesia que habían dos de esas simpatizantes de frena de aquí de la catedral lo cual también es legítimo, porque somos libres pero miren, como la foto de la reforma, hasta aquí nada más esto no es ni la mitad del zócalo, entonces échenle ganas para ver si lo llenan, tiene que ser varias veces tiene que ser varias veces y además de eso, quedarse hasta el 22 que va a ser el referéndum y de manera legal, sin violencia, se le va a preguntar a la gente en el primer trimestre del 22, ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente? porque repito, el pueblo pone y el pueblo quita entonces ya hay esa oportunidad, porque se hizo esa reforma a la constitución y es cosa que siguen adelante para que si el pueblo dice que yo me vaya pues adiós, a Palenque, Chacos no, porque el pueblo no quiere y en la democracia el pueblo manda no, pero en la constitución está el referéndum está la revocación del mandato y yo no voy a estar a la fuerza ¿cómo voy a estar si la gente no quiere? pero si, aunque lo diga la ley, por encima de la ley este pueblo está la democracia si voy a estar aquí, mientras el pueblo me respalda ¿cómo se gobierna sin el respaldo de la gente? más, ¿cómo se transforma un país si no se cuenta con el apoyo del pueblo? decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada yo no soy un ambicioso vulgar yo llegué aquí para transformar yo luto por ideales, luto por principios, no por cargo entonces, por eso se decide que se establezca la revocación del mandato nada más, imaginen ¿cuánto nos hubiésemos evitado? primero si no hubiese habido fragos electorales no que se tuvo que aguantar hasta el final y se deteriora mucho la situación de un país la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda claro no minorías que se sienten afectadas porque ya no se mantiene la misma política de corrupción y de privilegios ya no es el cuarto poder ya no es el llamado círculo rojo ya no es la llamada sociedad política ya no es la llamada sociedad civil ahora es pueblo no es el pueblo